Música Nadie me ha dicho que la soledad Se escompo en sus ojos Y que ilusia, captura sentimientos Quiero soñar, y es que compañera Que no puse tus miedos No me sancarás Y que no podré Cuidarte, Dios Se hace lo que estás No quiero soñar Mil veces las mismas cosas En mi contemplada Sin lucharme No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Te confondes de acuerdo Con lo que me viva Cada momento Y esta distancia no es algo heroico, es más bien con el peor. No quiero soñar ni desde las mismas cosas, ni con tu planas sabiendo. No quiero soñar ni desde las mismas cosas, ni con tu planas sabiendo. No quiero soñar ni desde las mismas cosas. No quiero soñar ni desde las mismas cosas, ni con tu planas sabiendo. No quiero soñar ni desde las mismas cosas, ni con tu planas sabiendo. No quiero soñar ni desde las mismas cosas, ni con tu planas sabiendo. No quiero soñar ni desde las mismas cosas, ni con tu planas sabiendo. No quiero soñar ni desde las mismas cosas, ni con tu planas sabiendo. No quiero soñar ni desde las mismas cosas. No quiero soñar ni desde las mismas cosas, ni con tu planas sabiendo. Gracias.